Dilma Rousseff y Cristina Kirchner tuvieron cinco reuniones en dos países las últimas 24 horas. Se abrazan, se besan, se llaman queridas y comunican que este tiempo es histórico para el mundo, pero también para la región. Lo de ayer fue el punto de partida a la necesidad de reelaborar un proceso de integración de la región que mirando otros procesos de integración para no cometer los mismos errores, nos recoloquen en el verdadero lugar en el que estábamos sumando reservas. Decíamos hoy que éramos el tercer bloque, por ejemplo, en el mundo. Sumando recursos minerales, recursos energéticos, ni que hablar de recursos en materia alimentaria, creo que estamos en los primerísimos lugares del mundo. Tenho certeza que cada vez más alcanzaremos avanços importantes en proyectos que contemplan a área de defesa, de cooperação espacial, de cooperação nuclear, entre otros. En sus discursos, ambas mandatarias también se parecen. Cristina Kirchner ratifica el apoyo al consumo sin enfriamiento de la economía. Y Dilma Rousseff dice que sin consumo no hay sociedad. En todos los temas de agenda global, Argentina y Brasil continuarán caminhar juntos, coordinando posiciones para seguir se afirmando en el mundo nuestro compromiso, con democracia, con derechos humanos, con libertad y con justicia social. Como dice el presidente Cristina, no se puede hacer menos, como ya se hizo más. No es para solazarse ni para alegrarse, porque nadie puede ser tan necio como para pensar que si le da mal a más de la mitad del mundo, a nosotros nos va a ir maravillosamente bien. Por lo tanto, creo que el desafío del momento es reafirmarnos en estas políticas, profundizar estas políticas, acentuar aún más el nivel de integración, no solamente entre Brasil y Argentina, Argentina y Brasil, sino también incorporar al resto de la región, porque somos un mercado de más de 400 millones de personas. Y también, al mismo tiempo, advertir que debemos comenzar a replantear asociaciones, integraciones, eslabones productivos, para ya no vernos únicamente como circunstanciales socios, sino como plataformas también de producción a nivel y escala global. Ministros, funcionarios y empresarios de ambas naciones compartieron reuniones y almuerzo. Y en el balance, Ignacio de Mendiguren contradijo a Biolcati sobre el cambio de modelo. Yo creo que no es la opinión generalizada de la Argentina pedir un cambio de modelo. ¿Mucho en el sector industrial no? Es general. Cuando usted analiza las propuestas políticas que hoy existen en la Argentina, además de la propuesta oficial, bueno, se hablan de cambio de matices, se puede hablar de perfeccionar, de cambiar algunas cosas que hacen falta, pero ese modelo de volver, digamos, al siglo XIX, en una discusión entre el modelo industrial y el modelo agropecuario, me parece que es el pasado en la Argentina.